Funcionarios de salud hoy confirmaron un segundo caso de coronavirus en Chicago en una mujer de 60 años que había viajado a Wuhan, el punto de origen del virus en diciembre. El anuncio aumenta el estado de alerta y preocupación ante la posible propagación del virus en Estados Unidos, ya que se ha determinado que se puede transmitir de persona a persona. El martes se confirmó el primer caso en el país, en el estado de Washington. El hombre de 30 años también había viajado a Wuhan. En Los Ángeles, un pasajero en un vuelo proveniente de México, no de China, fue hospitalizado y puesto en cuarentena tras su arribo al aeropuerto el miércoles por presentar síntomas relacionados al coronavirus. Según el CDC, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, se están evaluando a más de 60 personas en 22 estados por posible contagio. El CDC está realizando exámenes de salud de los pasajeros que llegan a los aeropuertos de Los Ángeles, San Francisco y Nueva York desde China para tratar de contener la propagación del virus. Expertos de enfermedades infecciosas aseguran que los estadounidenses enfrentan poco riesgo de contraer el nuevo coronavirus. Sin embargo, esto no calma el temor ante lo desconocido, particularmente porque los síntomas son muy similares a una gripe o neumonía y el virus puede estar hasta dos semanas en incubación. Esto hace más difícil la detección en los aeropuertos. Un ejemplo, los dos casos confirmados ingresaron al país y recién presentaron síntomas días después. Desde Los Ángeles, informó Verónica Villafañe de La Voz de América.